Es el panorama en el Puente Internacional de Rumichaca. Cientos de ciudadanos extranjeros haciendo largas filas en las oficinas de migración de Colombia y Ecuador. Entre ellos hay migrantes provenientes de Venezuela, quienes temen las posibles consecuencias de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en ese país el próximo 20 de mayo. Hay mucha incertidumbre entre la población. Ahorita con el tema de las elecciones posiblemente que es lo más seguro de este gobierno va a cerrar la frontera por el tema de seguridad del país. Sin embargo entre los migrantes que ingresan al Ecuador también hay ciudadanos colombianos que viven en comunidades fronterizas y huyen de la inseguridad generada por los grupos irregulares de ese país. En muchos casos a una niña las violan, a otro los matan, a los hijos los obligan a estar algún grupo armado. Entonces uno al ver esa circunstancia y el futuro y el panorama que espera no es muy alentador. En Tumaco, lo que es Buenaventura, es normal escuchar disparos, ¿sí me entiende? Usted ya se acostumbra tanto al ambiente de que no es que se formó una balacera por acá, pero son guerrilleros o enfrentamientos. La migración trae consigo un drama humano, familias enteras viajando en condiciones extremas, sin descanso, a veces sin comida, pero con sueños de volver a comenzar. Según cifras de la Subsecretaría de Migración, el año anterior un total de 500 mil extranjeros ingresaron al país por ese paso fronterizo. De ese número, 227 mil son venezolanos y 175 mil colombianos.